Con partidos desarrollados en la tarde del sábado se cumplió el preselectivo femenino de voleibol que busca conformar en los representativos que este año llevarán los colores de Ocaña en campeonatos nacionales. Los encuentros se realizaron en la cancha alterna al Coliseo Argelino Durán Quintero. Aquí vamos a organizar lo que es la prejuvenil y juvenil. Tenemos algunas invitaciones, la idea es que el grupo de niñas que queden clasificadas, ya sea por sus habilidades, el talento y demás, serían las que van a estar representando a Ocaña en los diversos torneos, igualmente en el club. También estamos ya organizando los equipos con mira a los Juegos Intercolegiados. Ya sabemos que Ocaña por lo general pasa directamente a la final departamental y la idea es esa. 50 participantes hicieron caso al llamado para ser parte de estas convocatorias. Me parece una experiencia muy buena, ya que empezamos a desarrollarnos más como equipo, a competir más, a ganar actitud en esto que es el voleibol y también empezar a coger ritmo para el torneo municipal que se viene muy pronto, que es femenino también. La invitación está abierta para niñas con edades entre los 12 y 13 años, con una estatura de 1,70m, para que se acerquen y hagan parte de estos procesos. ¡Suscríbete al canal!